Hola mis amigos, bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. Arrancamos con la noticia. La misión no era sencilla. Teníamos 90 minutos para tomar un segundo aire en las eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Pero lo cierto es que nos faltó oxígeno en los 3.600 metros de la altura de La Paz. Tras la derrota por 2 a 0 ante Bolivia, gracias a los tantos de Henry Baca y Ramiro Baca, la actualidad de la selección peruana es delicada. Registramos nuestra cuarta derrota consecutiva, apenas tenemos un punto. Aún no logramos anotar en estas primeras 5 jornadas y estamos en el fondo de la tabla de posiciones. El próximo compromiso de la Blanquir Roja es contra Venezuela, el martes 21 en el Estadio Nacional de Lima. Y si bien en la previa del Cotejo, se respiraba una atmósfera distinta por la alineación que se veía en la pizarra de Juan Reynoso con Piero Quispe, Franco Sanelato, Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula por todo el frente de ataque, lo real es que otra vez nos costó encontrar el equilibrio. La Verde, en el debut de Antonio Carlos Sago, no se complicó y golpeó en momentos claves del Cotejo, además sumó su primer triunfo en el certamen. Por ejemplo, Henry Baca abrió el marcador a los 20 del primer tiempo. El extremo le ganó la posición a Alexander Callens y sacó un zurdazo. Luego de ello, Joao Grimaldo buscó a Gianluca Lapadula a los 43, envió un centro desde el sector izquierdo, pero el 1 Guillermo Vizcarra salió con autoridad. Ahora, antes de que culmine el primer tiempo en el Estadio Hernando Siles, el lateral Marcos López llegó hasta la línea de fondo y buscó al Bambino. En esta oportunidad, el delantero de Cagliari ganó en el juego aéreo, pero le faltó potencia a su cabezazo. Guillermo Vizcarra volvió a demostrar que era un C rojo en el fondo. En medio de ese panorama, ambas selecciones se fueron al entretiempo. La selección peruana volvió a caer en esta etapa de las eliminatorias 2026, esta vez fue derrotado por Bolivia, 2 a 0, en La Paz, en donde el equipo de Juan Reynoso evidenció que atraviesa una de sus etapas más preocupantes, lo cual representa que crece la distancia hacia el objetivo de clasificar. En esta jornada no hubo niveles altos en los jugadores de la blanquirroja, pero la defensa nacional fue una de las líneas que más críticas recibió, en especial Carlos Zambrano, quien tuvo responsabilidad en los dos goles del cuadro del altiplano. Poco tiempo después del tanto marcado por Henry Baca, el zaguero de Perú y de Alianza Lima se hizo tendencia en las redes sociales, en donde gran parte de los usuarios piden su salida de la selección peruana. Carlos Zambrano con un evidente mal estado físico apareciendo en los dos goles del rival. Papelonesco en lo de Perú hoy en La Paz, se lee en las publicaciones en contra del León. Oficialmente Carlos Zambrano acaba de retirarse de la selección peruana de fútbol. A inicios del 2023 de su propia boca dijo que ya no le veía sentido al fútbol y por lo mismo fichaba por Alianza Lima, es otra de los post contra el defensor de 33 años. Ahora escuchemos la conferencia de prensa de Juan Reynoso tras caer estrepitosamente ante Bolivia en La Paz por las eliminatorias. Voy a empezar siempre el video, si me quedo con el uf de la gente podría ser, pero siempre uno en el análisis ve otras cosas después de ver una o dos veces el partido. Seguro ahí encontraremos respuestas y en esa respuesta soluciones para revertir el mal momento. Siguiente pregunta Andrea Vela, América Televisión. Por acá, profesor Juan, buenas tardes. Un poco alineado a la consulta que le hacía Michael, más allá de que no esté dentro de sus planes, dar un paso al costado, siente que todavía cuenta con ese respaldo para continuar a cargo de la selección peruana por los resultados, porque no hemos podido anotar además goles. ¿Cuál es su percepción también de esa estadística que no hemos podido marcar en cinco fechas? Sí, que es una situación a revertir. Ese tema, la pregunta puntualmente yo no la resuelvo. Pero mientras yo veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, el esfuerzo que hoy a 3.600 metros han hecho, me ilusiona. De ahí en más, yo sé que esto es fútbol, que hay resultados, que hay situaciones ajenas a lo que es propiamente la cancha, que suman y restan. Pero bueno, yo la verdad, siempre he sido muy perseverante en mi vida y hoy no va a ser la excepción. Siguiente consulta, Paola Calle, Tigo Sport. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Profesor, habla un poco tal vez de que no fue Bolivia superior en el juego, pero lo visto en cancha tal vez refleja, más allá de los goles, otra actividad. Entonces, ¿dónde tuvo el plus su selección y qué le faltó, si es lo que usted dice? ¿Y por qué se toca el tema de la altura si era un factor de ambos países no lo habían señalado? Creo que me estás interpretando mal. Nosotros hemos tenido situaciones de gol, como para hacer el empate. Ellos en alguna contra pudieron haber hecho algún gol antes. Y la altura la menciona como coyuntural en el tema de hoy a 3.600 metros el equipo generó ocasiones, tuvimos llegadas. No como queja para nada. Siguiente consulta, Daniel Suazo, FM Bolívar. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes por acá. Aquí el profesor. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, al final se va con un resultado negativo del pasacer último de esta eliminatoria. Terminaba el compromiso y la echada peruana gritaba fuera Reynoso. Eso, de alguna manera, por lo que le entiendo, usted quiere continuar, que va a poner el pecho a las balas hasta donde se pueda. Es decir, que está esperando decisiones dirigenciales tal vez. Gracias. No, no. Como te dije, mi contrato es por todo el proceso. Pero uno siente la perspectiva del día con día, el minuto a minuto con los jugadores. Yo ese lado me queda tranquilo. Entiendo a la gente, la molestia. No comparto, obviamente, su opinión. Y bueno, el fútbol está hecho en estos momentos. Y los que marcan la diferencia es quienes revierten estas situaciones a partir del trabajo y el buen hacer. Continuamos con Ernesto Carpio, Movistar. Buenas tardes, Juan. Aquí. Hola. Juan, la cantidad de cambios que vemos de partido a partido, ¿obedece a una estrategia parecida a la que tenías en tus clubes, donde generalmente veíamos muchos cambios, o ha sido circunstancial en esta fecha de la selección? Por ejemplo, Santa María y Loyola arrancan el partido anterior y hoy no son ni siquiera considerados. Gracias por la respuesta. Es que estamos pensando que jugamos fecha a fecha como si fueran 3, 4 días o 5 días. No jugamos a su mes. Y todos tienen distintos presentes y en esos presentes nosotros elegimos el plantel de 23, 30, 31 en este caso y obviamente el 11. Por eso son los cambios. Si realmente fueran robots que los cargaríamos todo el mes y de ahí los pusiéramos en la cancha, sería otro escenario, pero pasa más por esa situación. Gracias. Gracias. Última consulta, Iván Borges, Código Deportivo. ¿Cómo está? Profe. Hola. ¿Sirvió, profe, quizás? ¿Cómo lo ve usted el tema de considerar a muchos jugadores en el ámbito nacional? ¿Concentró semanas antes? ¿Cree que sirvió, profe, para este partido? Mira, por lo que vimos de los jóvenes que juegan en la liga local, sí, ha sido un acierto. Los vi cada vez más con el aplomo de jugar una eliminatoria. Piero aguantó los 90 minutos, a pesar que viene con la carga de las finales. Y eso nos ilusiona, es una situación para aplaudir, porque nos van a ayudar y mucho en lo que resta de las eliminatorias. Gracias. Muchísimas gracias, damos por finalizada la conferencia. Gracias por ver el video del día de hoy. ¿Crees que Juan Reynoso debe renunciar a la selección peruana? Déjanos tu opinión en la cajita de abajo. Nos vemos pronto con más info aquí en Gol Viral.